Bueno, pues buenas noches. Estamos en el alfilo del imperio. Bueno, tenemos a cuatro personajes. En este caso os encontráis, os conocéis de tiempo, habéis hecho trabajos juntos y a todos os unen cierta obligación. Todos tenéis obligación con un señor Hutt. Entonces, si os queréis presentar cada uno, quiénes sois, cómo os llamáis y luego ya continuamos. Bueno, empiezo yo mismo. Pues nada, yo soy Joel. Soy una chica cuyos padres querían que fuera senadora. Estoy, de hecho, estoy apadrinado hoy por hoy por un senador que se llama Treves Aken, pero el cual me tiene bajo su ala no por lo bien que me dé como que estoy en el senado, sino más bien porque descubrió que me gusta la piratería informática y me tiene trabajando para él por ese motivo. Bueno, eso era en el pasado, ¿vale? Vuestro trasfondo ha cambiado un poco. Pero bueno, preséntate así a nivel general, pues eso. Estuviste trabajando y tal, pero ahora estás en otro sitio, ¿vale? Por eso os dije que los trasfondos eran un poco cambiables. Hoy en día estoy trabajando para el sindicato criminal Pike, ¿no? No, eso es lo que te he dicho, que estás trabajando para un sindicato criminal, pero es del JAT, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. O sea, de esos trasfondos, cuando dice localizaciones o nombres, no hace caso ninguno. La idea general sí, ¿vale? Pero no... Vale, pues soy pirata informático y también trabajo en el Senado y tengo algunos contactos por ahí. Perfecto. Venías, lo que nos explicarás es cómo de estar en la élite de... Por lo que has contado, has acabado en manos de un JAT y con obligación para él. No sé si hiciste algún trapicheo o abusas de algún tipo de estupefacientes o... Porque has caído bastante baja en comparación a donde vivías antes ahora. Joder, empezamos fuerte. Quizás con la gente que me he relacionado para ciertos trabajos, han sido una mala influencia para mí y mi familia me ha repudiado. Y debido a eso, pues he terminado en malas compañías y hoy en día lo que trato es sobrevivir como puedo y debo favores que tengo que devolver al JAT. Me parece bien para que sepáis, os encontráis en el mapa donde está marcado, ¿vale? Aquí... Vale, es el LANIC. Este es el planeta, los que conozcáis un poco la ambientación, veis ahí que está en el Juta. Ese es el espacio JAT, donde trabajan los sindicatos del crimen asociados a los JAT. Y vosotros estáis en la zona exterior, ¿vale? Donde trabajáis para un JAT que se llama Vargos, ¿vale? Y tenéis pues ciertas obligaciones, cada uno... No tenéis por qué decirlas, ¿vale? Pero tenéis deudas pendientes con este JAT y habéis estado trabajando para él. Y de hecho, seguramente la nave que disponéis, un carguero ligero, pues es propiedad del JAT, ¿vale? El siguiente, si quiere hablar, que sería Matthew, ¿no? Vale, pues Matthew es un humano contrabandista y se sabe mover muy bien por las zonas peligrosas de las ciudades. La cosa iba medianamente bien hasta que mi hermano, pues en una misión para, supongo que en este caso, los JAT, metió la pata y digamos que ha sido condenado a trabajar para ellos eternamente. Y yo, pues siendo mi hermano y el aprecio que le tengo, pues me veo obligado a cumplir sus peticiones más que nada porque si no las cumplo acabarán con él. Entonces estoy un poco entre la espada y la pared, digamos. Muy bien. El siguiente que quiere hablar, el... ¿Yo mismo? Yo soy un droide llamado HP1 y fui programado para tener una... O sea, aparte de para ser... Soy cazarrecompensas, parte de mi programación me exige que he de mejorar constantemente y mantenerme... Mantenerme con piezas nuevas todo el rato. Y en alguno de estos, de las misiones en las que me he embarcado para obtener alguna recompensa, he acabado altamente dañado. Con lo cual, digamos que he atado mi destino a los JAT debido a mi necesidad de reparación continua. Y ahora mismo estoy trabajando para ellos debido a las reparaciones que me han tenido que hacer en mi última misión. Después de mi última misión. De hecho, añadiré que tu obligación en... Por lo que eres cazarrecompensas, en una de tus misiones mataste a un operativo de bargos y parte de tu obligación es que tienes el gatillo demasiado ligero, ¿vale? Bargos es el JAT que ahora mismo nos controla. Bueno, me controla, al menos a mí. Sí. Y no te mato o no te desguazo a cambio de... Me dio suficientemente útil. Le tienes que compensar por la pérdida de ese operativo tan importante que tú desconocías que era parte de la familia del JAT Bargos, ¿vale? Correcto. Y nos queda el último, que sería el médico, ¿no? Grabo. Sí, pues bueno, yo soy un buki llamado Grabo. Y médico, sí. Exactamente, soy médico y de buen corazón. Soy un buki, ¿vale? Aunque tenga aspecto de salvaje y feroz, tengo un buen corazón y ayudo a las personas que me piden ayuda y probablemente haya adquirido alguna deuda con el JAT a pedirle medicinas extrañas o algún producto, algún medicamento, incluso algún Medipac, para ayudar a alguien, a la población o alguien que me haya pedido ayuda. Como he dicho, soy el grandullón fuertote, pero de buen corazón. Bueno, pues nada, esto comienza efectivamente ya nuestra aventura. Y bueno, estamos en Lani, que como os he explicado, tierra controlada por Hats. En este caso estáis en la ciudad que controla el Hats Vargos y os encontráis en una tabernilla, ¿vale? Donde os soléis reunir para tomar algo, ¿vale? Y hay la típica banda de músicos tocando para vosotros. Y un segundo, ¿escucháis la música? Sí. Vale. Ambas. Sí, las dos están puestas a la vez. Sí, esto quería corregir. Vale. Vale, ya está. Pues nada, ahora ya está. Es que la música no estaba sonando en mis cascos. Vale, pues estáis ahí y de repente, pues estáis tomando algo y veis que hay bastante gente por ahí apostando, jugando. Es un planeta pues con bastante movimiento de tráfico, de materiales. Es en cierto modo seguro por este HAT. Pero sabéis que el HAT tiene enemigos, como en cualquier parte, ¿no? Entonces no podéis dejar vuestras armas sin estar a vuestro regazo, ¿no? Pese a que estáis en zona amiga. Y de hecho, cada cierto tiempo, pues tenéis la costumbre de ir mirando hacia la puerta, ¿no? Y en esto que veis que entra un droide. Algo que es extraño, ¿vale? No hay muchos droides. De hecho, a HP1, sabéis que más de uno lo ha intentado lanzar fuera de la cantina porque se sienten bastante intimidados y el beber con un droide no trae buena suerte. Y lo que le ha salvado es que este droide, pues todo el mundo sabe que es un asesino, ¿vale? Se ha cargado a varios que lo intentaron sacar o que le hablaron mal y por lo tanto lo permiten, ¿vale? Pero no es habitual que los droides frecuenten este tipo de tabernas. Pero todo el mundo sabe que trabaja para Vargos y hacen la vista gorda, ¿vale? Y por eso os extraña cuando entra otro droide que es un droide de protocolo, ¿vale? Y veis que está acompañado por un par de gamorranos, ¿vale? Y son guardias enormes. Otea un poco el bar y os encuentra donde estáis sentados y se acerca hacia vosotros. Buenos días, caballeros. Soy C3P9, Relaciones Cibernéticas Humanas y empleado de Vargos el Had. Mi señor desea recordarles educadamente sus obligaciones para con él y le encantaría hablarles acerca de un asunto insignificante que podría resolver sus deudas. Se acceden a reunirse con él esta misma tarde en su mansión. Estará encantado de informarles de sus tareas en persona. Allí estaremos. Yo doy un soplido de otra vez, otra misión. Sí, 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 ahí estaremos. Señores, no hace falta que les recuerde que el señor Vargos es bastante estricto con sus horarios. Por lo tanto, no tarden en llegar, les quedan pocas horas. Si me gira, digo, efectivamente, no hace falta que nos lo recuerdes. Y luego lo va a girar. Aparte de recordarles que hoy no tiene muy buen día. Por lo tanto, deberán ser muy educados y hablar al señor siempre cuando él les permita hacerlo. El último fue alimento de un rancor. Y no me gustaría que ustedes acabasen en el mismo pozo que el último excremento que se atrevió a insultar a mi señor. Está bien, lo tendremos en cuenta. Supongo que sabemos dónde está el palacio, ¿no? Sí. No es la primera vez que habéis ido. Claro. Si tienen alguna pregunta, el señor Vargos os responderá una vez os van de la misión. Si no tienen nada más para mí, rogaría que me permitan que me despida y regrese a mis tareas. Muy bien, droide. Puedes marcharte. Permiso concedido. Ves que os saluda y se gira y se va. Escoltado por los dos amorranos que seguramente pues si no fuera por los guardias pues ya le habrían pegado algún zambombazo. Pues nada, tenéis cierto tiempo para hablar de lo que queráis, preparar lo que queráis y si no pues avanzaremos hasta la mansión. Hemos hecho misiones juntos, los cuatro, anteriores a esta. Sí, contigo menos, ¿vale? A ti te suele te suele gustar trabajar solo y ellos sí porque tenéis una nave, tenéis un un carguero ligero, un IT de 2000, ¿vale? Y en la última misión pues puede ser que la hubieseis hecho contigo de guardaespaldas o algo así, ¿no? HP1 y y bueno pues debíais estar que justo acababais de regresar y estabais descansando un poco, ¿no? Lo que veáis. Bueno, pues tomémonos la última y vamos al trabajo. Eso es. Al palacio de este hombre hay que ir en nave, está cerca, se puede ir andando. Se puede ir andando, estáis en la misma en la misma ciudad o podéis coger un aero deslizador y que os acerque hacia la zona y ya está o algún tipo de transporte público también habrá algún deslizador de es una ciudad es la capital digamos de de esta zona y y bueno él da la casualidad que la ciudad pertenece a este hat, ¿no? tiene espacio puerto y tenéis normalmente el mantenimiento de la nave y el amarre pues totalmente pagado por el por el hat normalmente sois responsables pues de las cargas que transportáis pues nos vamos al palacio nos vamos al palacio supuestamente diríamos todo el equipo encima y todas las armas encima y todo, ¿no? Sí, lo que lleváis ahí lo lleváis todo y si algo es es incómodo para la ciudad lo podéis tener en la nave en vuestra habitación guardada y no pasa nada vale pues nada nos dirigimos a ver al hat vale pues os os alejáis de de lo que sería la la taberna y cogéis las calles de de la ciudad en dirección a la mansión vale al está a un cuarto de hora de distancia o sea que no tardáis mucho y y llegáis a a lo que sería el la mansión vale como la mayoría de los hats pues veis que tiene una construcción muy curiosa de de paredes elevadas y tiene una puerta que ya habéis sorteado otras veces lo único que tiene el inconveniente pues que tenéis que hablar con el troide portero un tt8l el chismoso vale que sabéis que es el el ojo este que sale de la puerta y y os observa detenidamente y os hace una inspección y y bueno el estáis en la calle hay tráfico hay gente por ahí en la acera de enfrente hay gente también y y tenéis delante pues lo que sería la mansión muy bien pues pedimos entrar tenemos tenemos audiencia con el hat correcto vale ves que sabe sale el ojo de tt8l empieza a hacer un montón de ruidos en binario vale un parloteo que seguramente hp1 tú sabes que que es bastante mal educado y sobre todo se fija en los los orgánicos vale los llama pedazo de carne y y al final pues de observaros y tal deben dar el ok y veis como las puertas pues comienzan a elevarse vale vale y llegáis a lo que sería el interior de la mansión vale supongo que lo veréis ¿no? si si vale tenéis control de vuestras de vuestros personajes vale y y veis que se acerca Genko que que conocéis que es el el mayordomo de de Vargos y hay dos dos grandes gamorrianos a ambos lados de la gamorrianos al lado de la puerta que parece ser pues ser los guardias ¿no? que que tienen cara de pocos amigos vale el cuando os adentráis veis el vestíbulo que está con paredes cubiertas lujosas sedas y terciopelo rojo el suelo es de mármol pulido aunque veis pues en el fondo que hay algunas marcas de lo que sería pues el los mocos del del hat que deja al serpentear por por estas bonitas escaleras de mármol ¿no? Los dos guardias pues os observan y se mantienen firmes en el extremo y veis que están armados con aparatosas vibroachas y os miran amenazadoramente con sus ojitos pequeños y y de las escaleras baja de repente Genko el mayordomo revoloteando por la habitación ¿vale? es un taidoriano ¿vale? se ya sabéis que son como estos que tienen la nariz como de elefante y con unas alitas y y entra revoloteando en la habitación veis que su piel es de un azul pálido y lleva un mostacho extravagante y flota sobre el suelo y os dice ¡ah! bienvenidos Vargos les espera ¿verdad? por favor síganme lo seguimos vale pues el comienza a andar y supongo que tenéis que seguirles pero tienes pausa al juego ah perdón cierto vale pues veis que el hombre os lleva por por el pasillo y dice síganme por aquí el el señor les está esperando y os lleva por unas escaleras que suben y y y veis al al jata al fondo vale está acompañado de del robot de protocolo vale si os molesta la música o está demasiado alta podéis ajustar arriba en control de volumen vale yo hago una reverencia de entrar al jato bueno supongo que la gente lo lo reverencia no si es tan importante si está está la verdad es que está acompañado de del robot y el él pues profiere pues ciertas risas y palabras que no comprendéis muy bien porque ninguno habla el idioma del hat no entiendo y y y veis que detrás de Vargos hay dos enormes gamorreanos y c3p9 vale que os había encontrado en la cantina Vargos es bastante intimidante porque veis que con una pistola sabéis la historia que con una pistola disruptora pues le habían volado una de la cabeza vale parte de la cabeza pues la tiene la tiene como si fuera una cicatriz vale entonces veis que c3p9 se acerca y y empieza a traducir ah por fin estáis aquí vayamos al grano y veis como se ríe por detrás el el hat vale acabo de convertirme en el propietario de una mina de oridio muy cercana de los gloriosos territorios localizados por por nal puta hacia el núcleo de la galaxia su anterior propietario me indica que debería proporcionarme unos beneficios netos de 100.000 créditos anuales veis como el hat golpea con con el puño antes de señalaros con un amplio gesto y continúa esto debiera ser una buena noticia tanto para mí como para mis asociados no esto lo dice el robot vale pero veis que por detrás el el hat sigue profiriendo sus risas yo sonrío y le hago un gesto afirmativo como si es muy buena noticia yo no hablo pero eso sonrío y no la cabeza afirmativamente me quedo totalmente estático yo sonreír con la piñata que tengo pues igual no sería conveniente dice mi señor pide a ver si están preparados para para hacer esta misión y y esto saldaría sus deudas con él o por fin un pitido esto me ha sorprendido totalmente todas las deudas sí mientras quedarían liberados aunque podrían seguir trabajando para él pero me indica que que sí que si hacen este trabajo para él sería suficiente para para saldar sus deudas es un trabajo bastante sencillo tenéis que viajar hasta la mina y hacer un informe de operaciones nada demasiado detallado pero quiere saber con qué activos cuenta cuántos empleados tiene y esas cosas quiere saber si el personal está adecuadamente equipado y si están haciendo su trabajo bien por por último quiere que recojáis esa primera comisión de 100.000 créditos la mina debería tener ese pago disponible y veis como el hat se ríe entre dientes detrás mi señor pregunta que cuando podéis partir hacia la mina si tenéis alguna otra pregunta ahora sería el momento el señor tiene mucho trabajo yo levanto la mano digo espera un momento cumpliendo esta misión liberaríais a mi hermano ves que se piensa y y dice que no y entonces que gano yo con esto mi señor dice que tu hermano vive porque tú estás haciendo el trabajo correctamente si haces el trabajo correctamente no tendrás ninguna obligación con él y tu hermano pues pasará a vivir mejor danzo un suspiro y digo está bien no no quedan muchas soluciones mi señor te recuerda que su idea era matar a tu hermano y sabes que el señor no se toma con buenas las libertades de sus asociados cuando intenta antimar le y es un gran favor el que te ha hecho dejándole vivir está bien sí quizás tenga razón por dentro pienso tengo que escapar tengo que conseguir liberar a mi hermano pero bueno por fuera digo a todo que sí datos sobre la mina nos pueden nos pueden proporcionar sí el la mina se encuentra localizada en el planeta gabos las coordenadas serán introducidas en la en vuestro carguero ligero para que tengáis todos los datos de astronavegación necesarios para el salto y y no tendría ningún problema el es un es meramente algo administrativo el el señor lo ha ganado en una partida de sabac y y quiere confirmar que lo que el jugador le dijo que había ganado es exactamente lo que ha obtenido y necesitamos un un distintivo que nos acredite cuando estemos allí como para recoger el dinero y que nos deje inspeccionar aquello y todo eso una acreditación o algo yo me giro y le digo esta es mi acreditación señalándole un subfusil que llevo soldado a la mano ellos han sido informados de de su llegada y por lo tanto en cuanto aterricen pues tendrán todos los distintivos de que mi señora ha indicado deben ayudarles en todo momento y cooperar como si fueran representantes de mi señor si alguno quisiera decir que como tienen que hacer un inventario de personal y alguno fuese ostinado y no viesen que podría ser corregido o es un elemento peligroso pues mi señor os recompensará por toda la información que puedan aportar evidentemente también hace falta decir que es importante que la seguridad de esos 100.000 créditos que deben llegar a manos del HAT y por lo tanto por eso os acompaña otra vez HP1 por vuestra propia seguridad yo yo gruño y tal pero diciendo que y si no está el pago y si no están los 100.000 créditos ves que el 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 golpea fuertemente y dice es mejor que no le traduzca lo que ha dicho mi señor pero pueden ustedes imaginar que sería la situación menos deseada para todos hay algún tipo de tropa imperial en el en el sistema no nunca para nada de hecho la ventaja que tenemos en esta zona es que los imperiales están pagados por por nuestro señor y no se no se pueden inmiscuir en nuestros asuntos no tendrán ningún problema con los imperiales bueno parece que tenemos que ponernos en marcha esperemos que todo salga bien y sea una tarea fácil vale me vais a tirar una primera tirada vale todos me vais a tirar una tirada de dificultad media que son dos dados violetas vale que es por defecto de alerta y me vais a poner todo un dadito negro todo es un dadito negro vale 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 yo la supero vale jovel no garbo también y falta alguien no vale vale pues todos habéis tirado alerta y los que no habéis escuchado vale tanto hp1 como jovel vale con vuestras ventajas lo que os permiten es ver que vuestros compañeros aunque no os deis cuenta ni habéis escuchado nada sí que notáis que vuestros compañeros están intranquilos vale porque tanto el wookie como matthew vale habéis habéis escuchado golpes que provienen del exterior del vestíbulo vale y esto os sube la tensión un punto vale os sorprende porque en teoría aquí no debiera haber ruidos de combate vale yo he sacado una amenaza también me sumaría otro detención si matthew y grab 1 que habéis sacado amenazas bueno pero yo tengo un talento de que si me tensión si me producen una detención puedo bajar una o sea que me produce 1 en total vale de amenaza pero solo habías sacado una si amenaza una sí pero es una más una amenaza no más no 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 solo esa vale vale pues entonces nada uno vale vale sí el simplemente es uno de tensión y y eso de repente veis detrás que entran como locos 3 6 gamorreanos vale y y comienza un combate vale entonces veis que los los gamorreanos del del hat instintivamente se ponen enfrente y vosotros tenéis la opción de hacer lo que queráis vale podéis o apartaros y dejarles pasar o interponeros y entrar en el combate vale o sea estos gamorreanos no son iguales que los que están aquí protegiendo estos vienen de fuera a ti te parece que son iguales pero pero claro no eres un experto en senología sospecho yo empiezo a a dispararles a muerte vale tú vas a entrar en combate entonces tú no te no te apartas ellos van a empujar hacia hacia el hat vale tú te vas a quedar Joel tú qué haces sí Joel Wisin en principio me iba a apartar pero si veo que mis compañeros piensan entrar en combate seguramente me aparte para buscar un ángulo para disparar supongo que tendré vale mira tengo una granada de esta yo lo que voy haciendo es retrocedo mientras disparo vale tengo una cosa que son las granadas de aturdidoras sí grabo pero ahora solo necesito qué vais a hacer grabo qué vas a hacer grabo hace y coge a un gamorreano para levantarlo en el aire y lanzarlo contra estos tres vale pues al que pase si actúas antes pues lo harás y Matthew qué hace tienes la oportunidad de apartarte o quedarte yo lo que quiero hacer es dar un par de pasos para atrás situarme si puedo por aquí y espera me he ido demasiado tarde sí y sacar la pistola pesada y disparar al que tengo en frente vale vale ellos vale si los vosotros os ponéis amenazadoramente el único que se ha abierto ha sido Jovel que se ha apartado vale pues entraremos en combate entonces todos entráis en combate por lo que entiendo vale la perspectiva de liberarnos es la perspectiva del combate es mejor que lo que nos vamos a liberar que la de huir vale el el hat veis que empieza a chillar y y os ordena que le defendáis vale entonces ahora vais a tirar la iniciativa vale el la iniciativa se tira en el combat tracker en el puño vale y ahí tenéis un dadito vale esto os tirará la iniciativa que en vuestro caso es frialdad vale porque nos han nos han sorprendido porque habíais escuchado perfectamente todos que venían vale si alguno no hubiese escuchado pues tiraría el lo que sería la alerta vale entonces primero voy a tirar por ellos algún beneficio complicación no lo único era eso tirar con alerta o con nada dos ventajas vaya esta iniciativa ¿no? queda hp1 sí bastante mala pero por suerte todo cero y frialdad ¿no? muy bien vale pues por suerte esto ahora veréis en el combat tracker cómo funciona el combate vale la iniciativa aquí no es individual sino que es por grupo vale de enemigos y de amigos vale entonces vosotros cualquiera de los que queráis puede actuar dos antes de que actúen ellos vale entonces luego actuaráis dos de vosotros más y al final un gamorreano más actuará vale entonces podéis escoger el que quiera actuar antes pues simplemente lo dice vamos a hacer una cosa que me he olvidado al comenzar vale y sería tirar los puntos de la luz y de la oscuridad vale entonces para tirar esto si vais en en el dado del chat vale abajo hay hay como un dadito de chat y le dais un clic a la fuerza y eso os tirará un dado de fuerza necesito que me tiréis un dado de fuerza a cada uno pero donde donde pone por eso aquí para tirar la reserva de destino o no con la oscuridad no en donde hay el chat sabes que hay tirada pública a la izquierda hay un dadito le das ahí y ahí le das a un dado de la fuerza que es el blanco vale y lo lanzas ole muy bien bueno vale pues ha quedado bastante bien nivelada para vosotros vale porque ahí esto es pues de oscuridad y luminoso esos como van son son los dados de destino que disponéis para gastar en grupo vale espérate que ahora lo ajusten están al revés sí vale así vale pues ahora tenéis cuatro puntos luminosos y dos oscuros en cualquier momento si queréis mejorar una tirada podéis decir que os gastáis un punto de la luz para mejorar una tirada y os cambia un dado verde por uno amarillo vale yo como como lado oscuro puedo hacer lo mismo vale os puedo cambiar un dado violeta por uno rojo y también vosotros tenéis el poder de utilizarlo para activar ciertas habilidades que requieren gastar puntos de la luz y también para narrativamente cambiar cosas vale si por ejemplo me decís ostras me he olvidado el mechero en casa vale por poner un ejemplo vale pues dices por un tenéis que negociar conmigo por un punto de la luz dirías que me había guardado en la mochila el equipo que me faltaba pues lo negociamos y si es razonable pues lo tenéis vale igual que si estáis escapando y por ejemplo estáis en una calle que de repente está cerrada pues podéis negociar y decir oye si me gasto un punto de luz resulta que hay una puerta al fondo o una ventana que no está cerrada y puedo escapar por ahí pues se puede negociar vale hay hay cosas de la narrativa que no están no está nada escrito en en piedra y por lo tanto narrativamente con gastando puntos de de la luz podéis retocar un poco el escenario el tema es que como todo el lo bueno que os pasa luego se contrarresta por el lado oscuro y me dais puntos del lado oscuro para que yo pues pueda traer refuerzos o puede hacer que que vengan cosas o que se activen cosas del lado oscuro vale o que sean más difíciles las tareas que estáis haciendo vale es como un poco el el equilibrio del bien y el mal en este universo no la lucha continua del del lado luminoso con el lado oscuro pues nada volvemos al combat tracker si queréis sacar alguna de las ventanas que tenéis con botón derecho vale os saca flotantes la la ventana del tracker o lo que queráis ver vale 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 entonces quien va a actuar podéis actuar dos de vosotros antes de que actúen ellos había escuchado que grabo quería agarrar al que entraba y y no sé si alguien quería yo quiero usar la granada antes que se separen para intentar coger a lo máximo posible alrededor y dispararla que no sé cuánto cuánto tiene de área el el área es uno o sea el aquí lo que pasa es que las tiradas de la granada si si puedes activar lo que es la explosión alrededor de de ellos pues todos se afectan por el daño de la explosión eso pues quiero echarla aquí en medio vale pero tienes que negociar con tus compañeros si te dejan actuar primero o quieren actuar ellos primero o sea esto lo tenéis que hablar entre vosotros y me decís quién actúa a mí me parece bien yo lo veo bien porque antes que se separen después ya no se van a aprovechar pues adelante tira la granada tenemos dos ¿no? o sea dos personajes actúan primero y luego todos ellos yo es que os voy a proponer que Dios sea el siguiente por una movida a ver si me la explica bueno podemos decir quién es el siguiente después o hay que decirlo sí 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 se puede lo que tenéis que decir es quién va a actuar el primero en este caso eres tú luego miramos a ver qué pasa claro claro depende de lo que entonces tú lo que vas a lanzar es tienes me separaba un poco para eso os explico un poco lo que podéis hacer ¿vale? podéis hacer siempre una maniobra y una acción ¿vale? la acción es siempre una tirada de dados ¿vale? es una acción completa que requiere una tirada de dados y la maniobra en tu caso sería coger de la mochila o de donde lleves la granada y sacarla ¿vale? para lanzarla pero siempre podéis gastar por dos de tensión extra ¿vale? gastando dos de tensión hacer una maniobra adicional ¿vale? que te permitiría en tu caso o apuntar o moverte ¿vale? desplazarte y colocarte en otro sitio ¿vale? también se pueden hacer ayudas acciones de ayudas de defensa o sea si tenéis preguntas de lo que queréis hacer vemos como 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 encajaría ¿vale? y saber eso siempre que si queréis moveros extra o hacer una maniobra adicional siempre podéis gastar dos de tensión el apuntar ¿cómo cambia la tirada? el apuntar lo que te da es un dado adicional azul ¿vale? a la tirada que no sé cómo de difícil es tirarla ahí en medio porque supongo que serán distancias ligeras que tengo por agilidad dos amarillos la distancia como es justo ahí es corta ¿vale? es una tirada simple que es un dado violeta solo ¿vale? es bastante sencillo lo que vas a tener un dado negro porque hay un tipo delante suyo que está moviéndose ¿vale? y tú la quieres en... yo dije que cuando venía decía yo dije que me retiraba para atrás pero bueno me da igual lo que dice el máster va a misa hay un dado negro ¿vale? porque tienes que encestarla ahí detrás ¿vale? ok entonces ahora si tú quieres gastar dos de tensión puedes poner un dado azul es tu opción gasto dos de tensión y tu tirada la puedes hacer desde el inventario en la granada a la izquierda de todo ves que tienes tres si das al dadito ahí te hace la tirada vale entonces tendrías que bajarle uno porque te he dicho que es una tirada simple añadirme el dado oscuro por el movimiento que hay y y ponerme el azul si gastas dos de tensión y si lo tiras pongo dos de tensión en el azul uno en el negro ¿y qué más has dicho? ya está ¿no? la dificultad uno de violeta ah uno de violeta es bueno vale en vez de dos tienes dos tienes que bajar uno sí ok pues tiro ¿vale? venga vale pues es has tenido un éxito como ves tú eres muy buena lanzando ¿vale? y y de hecho el habrá una amenaza ¿vale? que será simplemente que esto era vale que la próxima acción que hagas tendrás un un dado negro adicional ¿vale? porque porque te has te has lesionado un poco la mano con el lanzamiento que has hecho ¿vale? y y es algo temporal que que la mano te duele un poco y has tenido un pequeño tirón ¿vale? no ha sido muy forzado y muy rápido ¿vale? para que no dieses justo al que tenías delante y te has forzado un poco al lanzarla ¿vale? entonces por desgracia no activas la explosión ¿vale? el el blast porque no has tenido suficientes ventajas ¿vale? entonces la explosión es de 11 ¿vale? al tipo este tienes 11 vale que y queda desorientado tres turnos vale pone la granada si si afecta la protección o o es daño que es dice la granada usa el on-2 de sonido shock con sución shock era shock de confusión o así y otro medio para estunear a los targets a los objetivos como la granada de estuneación las granadas de estune pueden ser detonadas al impactar o con un detonador por tiempo de tres rounds después de ser activadas vale o sea podrías incluso colocarla y esperar a que pasen para explotarla ahí estamos y las granadas de estune raramente han o sea han presurado el detonador que estallan antes raramente se aceleran vale como es sonido estos tipos aparte son muy sensibles a los ruidos con las orejotes que tienen vale y entonces le va a entrar todo el daño directamente pero el tío va a quedar desorientado tres turnos vale y a los de alrededor pongo eso que está atontado al anterior no porque no has podido activar el 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 blast que creo que es dos no ponía blast 8 desorientado en 3 limited down 1 y stumb damage si pero para activar yo que no entiendo muy bien como va para activarla necesitaba dos dos ventajas verdad dos ventajas si eso en la hoja que te pasé lo pone normalmente las cosas que tienen así pues si sacas una buena tirada pues puedes activarlas vale pues ahora podéis decidir el siguiente que va a actuar yo iba a proponer lo que pasa es que tengo una cosa opcional pone en la hoja me pone opcional aumento obligación en 10 para desbloquear supongo que me de subir la obligación la tienes la tienes esa la tienes ah esta la tengo es un talento si vale ok no pero es un cañón de dispersión si tu arma la tiene puesta el equipo ok entonces dice concedo la propiedad de explosion 4 pusi el blaster que llevo es lo mismo que con dos ventajas activas lo que sería el efecto blast y alrededor del objetivo que des generas daño causándole cuatro puntos de daño cada uno el alcance del arma se reduce a medio pues tirar esto que es así como para dar a mogollón a todo el mundo ¿no? si 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 os parece bien por mi no hay problema puede ser muy bien zambombazos entonces blaster rifle le meto al puño o no a la izquierda del todo te sale un dado y ahí haces la tirada ¿vale? ¿a quién vas a disparar? al mismo al mismo o a otro al que tienes delante o al que tienes más cerca al que tengo más cerca no pero este con la X podéis marcar a este o a este sí, sí, sí exacto la explosión este o este le da a mucha gente alrededor o solo al tipo sí, el problema que tienes compañeros darías a tus compañeros o sea si haces el blast si por ejemplo disparas a este claro dispararías a tus amigos pero que el peor sería este ¿no? para que o este o este si disparas a este o este no hay peligro de dar a tus compañeros pero bueno siempre es opcional el activarlo o no no, no activemos hemos venido a activar aquí vale puedes apuntar si no vas a moverte puedes apuntar que te daría un dado azul no, no lo muevo exacto apunto la maniobra es apuntar y la acción es meterme entonces la distancia es corta la tirada es sencilla por lo tanto es simplemente uno violeta uno azul por apuntar y y ya está y disparas entonces uno violeta lo subo yo no lo bajo lo bajas por lo tanto pasa de dificultad tos a uno y perdona has dicho el otro es uno azul porque apuntas uno azul porque apunto beneficio uno vale o sea que vale pues el el tipo que estaba ya tocado eh con tu éxito pues vas a darle y aparte ves que hay ahora sí que ha salido ves si gastas dos ventajas activas el blast 4 vale y a todos alrededor les haces 4 de daño lo único que tiene este arma es que en vez de alcance largo pues recorta la distancia a medio vale tienes menos menos rango pero tienes estabilidad vale entonces el el tipo el tipo este que estaba ya tocado y aturdido y estaba ya atontado se come directamente el el disparo y y el tío va va a caer vale eh entonces activas con dos ventajas alrededor si vale pues todos reciben eh 4 de daño eh más el más el éxito que has tenido eh lo que sería 5 vale pues si el éxito se suma ok lo que pasa que que ves que estos tíos son muy tochos vale es les les das pero pero bueno eh ves que tienen armaduras y o la piel muy dura y y sospechas que no le has hecho tanto así como al al tipo este lo has destrozado al el tipo este sí que está destrozado el el resto no vale entonces ahora van a actuar ellos vale y y ellos van a sacar las vibroachas eh vale este se va a mover hacia aquí y va a sacar la vibroacha no no va a sacar la vibroacha porque no pueden este sí que la va a sacar estos os van a pegar con puños y y y vamos esto se van a poner aquí vale pues eh va a quedar el el último este vale este te va a atacar a ti y va a atacar con pelea a joel vale en cualquier momento me podéis decir que podéis gastar puntos del lado luminoso no yo no os lo recordaré todo el rato pero bueno el el va a atacarte a ti joel esto no es bueno no a ti no vale o sea el gamorriano realmente eh buah la fuerza está con él te cago en la puta veis que la la agarra vale y con ese triunfo te va te va a lanzar fuera a través del cristal que hay ahí vale te va a lanzar con esos dos y te va te va a sacar del combate y aparte eh el golpe que te pega su fuerza es cuatro y tiene dos éxitos seis vale el tipo se va se va se va a tensionar vale por la amenaza vale por el esfuerzo que hace pero el el segundo triunfo lo que le va a hacer es permitir hacer una maniobra adicional y avanzar hacia ahí vale tú recibes te tienes que apuntar seis de daño vale por lo tanto tu protección absorbe dos y te entran cuatro heridas vale vale y te lo apuntas en heridas y le he puesto suizao y yo a once el que nada nada ya está ya está no has tocado cuál has tocado he tocado cuánto tenías el umbral no se toca el umbral no se toca vale lo que haces es incrementar el actual vale vale ocho ocho no dos no cuatro perdona cuatro 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 y dos seis cuatro si eran seis menos la protección cuatro vale el umbral cuando superas el doce caes inconsciente vale en este caso lo que estás es en el suelo vale estás derribada y y ha sido brutal vale el tío te ha agarrado y y te ha lanzado vale el el gamorreano el que está delante tuyo te va a intentar golpear también con los puños a ti matthew joder va bueno y siete siete puntos menos cuatro de protección que tengo tres sí tentan a tres y el tipo la amenaza que queréis que le pase podría ser que que impide el ataque de hp1 que tenga un dado o que tenga en el próximo ataque un dado oscuro sí por ejemplo sí vamos a hacer que él tendrá un dado oscuro el próximo vale porque se ha hecho daño al golpearte y le ha dolido más de la cuenta y y y el que ataca pues hp1 también tiene tiene un dado oscuro por por el golpe vale vale y también vale pues hp1 te mete siete de daño hostias y absorbe tu armadura no sé cuánto tienes cinco o sea te entran dos vale te entran dos y lo pones en en actual vale en heridas pones dos vale y el tío este pues también va va a quedarse con un dado oscuro vale y ahora os toca a vosotros vale los dos que no han actuado que serían Matthew y Grabo vale pues yo con mi maniobra me aparto un poco me coloco aquí y bueno no sé si he desenfundado antes es el la pistola al moverme para atrás o la tengo que desenfundar ahora la tienes que desenfundar vale como tengo el talento de puedes tensionarte si quieres pero tú eres quick draw ¿no? tienes desenfundado rápido a ti es una tarea sencilla que no te gasta maniobra vale pues eso saco rápidamente la pistola y le disparo al que me ha pegado vale es simple o sea un dado y si quieres gastarte tensión puedes apuntar pues sí sí me pongo uno de beneficio y me sumo dos de tensión y le disparo vale pues le metes puedes dar una ventaja si quieres dar un dado azul a Gravo que va a actuar ahora ah ya has tenido un triunfo sí 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 oh vale pues con un triunfo si quieres o lo pulverizas sí al de atrás pulverizas al de atrás si quieres si te parece sí sí vale el tiro hiere a este pero pero le da en el entrecejo al que venía detrás que estaba sacando la vibroacha y y cae fulminado por tu disparo o sea muy bien vale y a este le entra nueve ¿no? nueve vale y la ventaja con la que tengo de sobra le dábamos un azul al siguiente en actuar a Gravo ¿no? a Gravo ok si te parece bien si quieres otra cosa vale le digo Gravo a por ellos bueno ¿me toca? sí vale pues yo lo que quiero es agarrar al Gamorreano ¿vale? y lanzarlo contra el otro Gamorreano para ver si los puedo derivar ¿vale? vale ¿quieres coger a este y lanzarlo contra este? sí ¿de aquí a aquí? sí, sí vale o sea o quieres cogerlo y lanzarlo por encima tuyo y que dé al que está detrás tuyo no, no, no aquí, aquí delante del robot vale venga pues es es pelea vale pues ponme la dificultad la dificultad es dos lo único que tienes es que para conseguir que te salga la maní obra tienes que conseguir dos ventajas ¿vale? que sería el el agarrarlo vale venga pues y tienes y tienes uno azul exacto lo he puesto tres amarillos dos morados y uno azul allá voy ole o la putada es que no 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 lo logro pero bueno pasa nada te dejaría desplazarlo un poco si quieres hacia algún sitio vale no consigues la maniobra pero como has tenido éxito vale pues nada lo desplazo en vez de lanzarlo donde marcame con x donde como con la x con la x ahí vale ahí quiero lanzarlo una casilla más atrás vale no le he golpeado al 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 borreano vale pero la amenaza voy a hacer que él también se agarra a ti y y te estira hacia hacia atrás o sea cuando lo empujas hacia ahí piensas que tal y en el último momento el tío te agarra y te trae con él vale pues yo como un wookie porque me está tirando del pelo y tú haces tres de daño más tus éxitos que son cinco vale ahí sí yo cuando peleo eh eh mi tirada de pues que tenga los rangos que tenga en medicina pero bueno claro no esto fue a daño no no directamente a daño vale pues ahora eh actúa él el que el que se lo has lanzado hacia ahí vale vale el tío como se ha zafado en ti no se ha caído al suelo y y bueno va a intentar devolvértela muy bien vale y el zambombazo que te da es de cuatro y cuatro ocho 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 cuatro 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 de heridas vale y eh y yo vale pasamos al siguiente turno quien quien quiere actuar puede ser continuar grabo o sea podéis continuar los últimos que habéis actuado o podéis cambiar yo yo voy a ir último esta vez que acude que yo que están ahí metidos en la refriga y hemos estado un poquito apartados ah por cierto este me queda el gamorreano este que que atacaría al que tiene delante vale que es tres éxitos siete vale a este vale veis que el guardia que está ahí pues le mete le mete un golpe vale están enzarzados entre ellos aquí vale estos dos y el que tienes al lado Matthew pues ves que saca el vibro hacha y se queda ahí parado pero el que está de nuestro lado si 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 el que está el que están defendiendo al hat vale vale que hacéis quien actúa yo personalmente me enzarzaría ahí cuerpo a cuerpo vale al lado total es gratis el tirar un arma si quieres y puedes meterte a pelear ah vale no iba a hacer lo mismo he analizado la maniobra del buki y he pensado que a lo mejor hago similar coger la que tengo delante y lanzarlo contra la que tiene detrás perfecto tienes la misma cosa que tienes que conseguir dos ventajas para que te salga bien la maniobra vale vale vamos a ver o sea lo que hago es hacer tiras pelea en vez de pelea exacto y soltar pelea tenéis puños vale que si queréis podéis tirar en armas puños y ya os calcula el daño también el a ver hostia no lo había visto si yo me he olvidado pero tenéis todos puños por si hacéis pelea en armas está el puño y ahora me de perdona me has dicho que me pongo de dificultad dos en principio no tienes nada especial no tengo nada especial si quieres gastar un punto luminoso para mejorar la tirada porque no pero pero los puntos luminosos es una reserva aquí si pasaría a 3-3 eso es a oscuro exactamente ahora hay en el juego seis puntos luminosos cuatro ¿cuál sería esto? eso exactamente cada turno o sea cada turno cada esto para esta partida va a ser así cada vez que gasten nosotros uno pasa al lado oscuro pasa de un lado a otro exactamente si él gasta uno de lo oscuro pasa al luminoso vale vale o sea que pero no se regenera cada vez cada sesión de juego la semana que viene será otro exactamente cada sesión de juego pues lo hizo uno si os parece venga me parece bien es hace falta ser valientes sí hombre que si no siempre hemos venido a jugar o no hemos venido a jugar pero te has dado te has dado incrementar la capacidad o no espera a ver perdón perdón vale vuelve a hacerlo vale te has puesto fuerza y no es fuerza lo que te has de poner perdón es capacidad incrementar capacidad perdón exacto o sea incremento uno verde tiro uno verde vale vale oh ni con esto eh me cago en la mano tío o sea tengo una ventaja pero está claro que los droides no tienen por qué jugar con la fuerza pero es es un potencial desperdiciado vale y total y absolutamente tienes una ventaja que puedes dar un un dado azul al próximo que actúe si quieres pues por supuesto tal que venga o sea hecho de parapeto metálico básicamente este turno ¿quién actúa después? Matt ¿cómo lo ves para matar a otro? pues bien si me dejáis le disparo al que pues al que tengo en diagonal a este por mí vale perfecto o si o si no el dado este podría ser una ventaja también podría ser que que yo me bajara y él pudiera disparar a los que tengo delante no lo sé sí o sea narrativamente puede ser que que le señales y digas aquí o ánimo y y el tío dispara ahí tiene uno azul y si apunta tendría un segundo azul y si quiere otro luminoso si queréis disparar si Matt quiere disparar a los que tengo delante lo que hago es indicarle que dispare y me bajo ¿no? bajo sí vale la línea de visión le pones un marcador láser en la frente exactamente exactamente aquí venga pues cuando se agacha el roide y dificultad 1 muy bien pues apunto no voy a gastar luminoso porque de momento tienes dos azules y uno de dificultad o sea sin te tienes que machacar ahí va te está apuntando tu compañero bien ole muy bien muy bien muy bien con tres con tres ventajas activas el crítico del arma sí es cierto cierto eso es pues herida crítica sí el boquete sí el el crítico es que el tío cae vale perfecto pues nada se agacha el droide y con mi pistola pesada le doy eso si tenía el láser apuntando en la cabeza pues ahí pum vale pues ahora actúan ellos que los tíos tiran las armas vale se tiran al suelo así y piden clemencia señor señor no queríamos hacerle daño y ves que no le entendéis porque hablan en gamorreano como cerdos empiezan a chillar ahí en el suelo y y yo yo le pego una patada a uno de la que se agacha y grito yo también yo me levanto un poco mareada ¿dónde estoy? ¿qué ha pasado? yo me acerco con el fusil en la mano y le apunto ahí ¿quiénes sois? ¿de dónde venís? veis que Genko se acerca y dice señores no se preocupen esto es un tema interno los los gamorranos estaban en celo ¿en celo? y y veis como los los gamorranos se los llevan yo me quedo mirando digo en serio en celo y han venido a matarnos dice es un tema interno son están al servicio de nuestro señor y por lo visto tienen costumbres extrañas esta gente puedo intentar averiguar si me está engañando o es así o los tienes puedes hacer una tirada de xenología te dejaría bueno puedo hacerla tengo dos verdes yo tengo tres verdes voy a tirar también vale venga venga pues bueno conseguido dos éxitos pero tres amenazas no sé que voy a suponer eso conseguido vale vale pues a dos ventajas no eso ha sido jovel vale perdón yo he conseguido dos éxitos con tres amenazas sí 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 no sé vale vale te das te das cuenta claramente que eso es mentira vale esto es un tema de hecho joda has tenido dos éxitos vale de sí de hecho sabes que había escuchado rumores de que de que el señor Vargos no está pagando como es debido a todos sus sus lacayos vale sospechas que que esta gente debía estar en algún tema de de combate interno que nada tiene que ver con evidentemente el celo gamorreano que es algo que no existe y se han inventado las amenazas es que el veis que el el hat está muy profundamente enfadado y os va a expulsar vale os va a expulsar directamente y y dice síganme mi señor está muy muy enfadado con la situación y y os saca de la mansión directamente vale de la que vamos caminando vale miro como está Jewel o Jawel o como se llame la la tipa esta a ver si tiene muchas heridas y demás vale y si tuviera intento hacerle una tirada de medicina vale sí de hecho podéis recuperar todos tensión una vez abandonéis la mansión podéis hacer una tirada de frialdad o de disciplina para recuperar tensión vale tengo lo mismo las dos frialdad frialdad dificultad es cero vale si no o sea en teoría uno te quitas uno yo tengo frialdad dos verdes pero disciplina tengo un amarillo y dos verdes voy a tirar solo cuentan los éxitos pues te quitas tanta tensión como éxitos tienes y puedes tirar disciplina o frialdad lo que te guste más si yo tengo dados de capacidad que vaya tela con los fracasas que no paro no no que está mal que has tirado morados es uno un éxito tienes un éxito un éxito si yo tiro si yo lanzo o sea si tengo una con cuatro de capacidad y otro con uno lanzo la de cuatro ¿no? si la que tengas más dados es mejor solo solo pero recordaros que estas tiradas tenéis que quitar los violetas a cero vale tú has tenido dos éxitos dos éxitos y yo he tenido entonces un éxito un éxito os bajáis eso en tensión vale yo lo que quiero hacer es mirar a Jewell porque como la lanzaron por la ventana y demás por si tiene algún corte alguna herida profunda vale si me dejas tirarle medicina para ver si le puedo arreglar algo tensión ¿dónde está? está arriba hay cuatro ¿qué dificultad me pones? tenías cero usé dos de tensión para cuando lancé la granada pues no te la debiste poner en tensión es que no sé dónde ponerme ni siquiera al lado de las heridas la herida la tensión herida tensión protección defensa tensión a la derecha ya pues pongo dos no cero y me he quitado ah te quitas una sí pues te queda una vale de todos modos no os preocupéis esto es para aprender cómo funciona el sistema vale entonces ahora va a tirar el medicina para curarte ¿cuánto dificultad me pones? la dificultad es yo creo que es uno ¿no? es normal sí porque depende de las heridas no llega a la mitad por lo tanto es uno dificultad es uno si sobrepasa la mitad creo que son dos vale es que yo ya te digo de eso ya no me acuerdo muy bien sí pero bueno ahí va ¿vale? ¿dos éxitos y una ventaja? bueno la ventaja nada no la ventaja le quita tensión o sea los éxitos son heridas que le quita y las ventajas son tensión por lo tanto Jovel y aparte te faltaría un dado azul porque tú tienes el medkit ¿no? ah sí sí es verdad o sea tira tira un dado azul la parte y lo añades creo recordar que el medkit daba uno azul sí sí me daba uno azul la tirada de medicina vale pero ¿cómo lo puedo tirar aparte? abajo en el chat tirada pública en el dadito ah vale vale perfecto vale vale son tres tres heridas y una detención me parece vale de lujo de lujo y aparte os voy a explicar esto porque así ya os trae a juego lo que son los los inyectores de vale los inyectores que tenéis todos creo steam packs vale que son los inyectores de estimulantes vale el al día podéis utilizar hasta cinco inyectores lo que pasa que según te vas metiendo esta droga cada vez es menos efectiva vale el primer inyector te cura cinco el segundo inyector te cura cuatro el siguiente tres dos y el último que es uno vale has de esperar 24 horas para que vuelva a regenerarse la droga y y te tenga efecto en tu cuerpo y y el droide tiene lo que son parches que estos como no es una droga siempre curan pero curan solo tres vale y tienes parches de reparación en tu caso como droide te te curas con mecánica en vez de con medicina mecánica misma dificultad tengo tengo una pregunta yo por ejemplo al robot no le podría utilizar medicina no no sirve y me me puedo reparar yo mismo si puedes autorrepararte lo que pasa es que tienes una dificultad de de uno vale normalmente el médico el médico se puede curar a sí mismo pero tiene una dificultad añadida de dos vale el el droide pues tú no sientes dolor y por lo tanto eres mejor curándote a ti mismo vale no sufres tanto así que tengo mecánica vale que sea la en el pdf no salía vale vale yo le digo a gravou me puedes curar a mí también me han pegado un buen golpe y si claro por supuesto eso es sí por supuesto eso es sí por supuesto vale el el med kit este aparte te genera un steam pack al día sí al día sí no sé no sé perfecto estoy perfecto se alegra el wookie te pone de vez en cuando se me cae la baba sobre alguna venda y demás no os preocupéis que estoy me lavo todos los días los dientes no pasa nada le agradezco no va a ser infeccioso gracias y me levanto como nuevo bien a una ventaja también uno de tensión no me quita sí vale jovel está le queda una está un poquito tocado hp también se tendría que reparar y grabo yo estoy tocado también vale también tendrías que autocurar voy a intentar autocurarme algo vale si puedo a menos de que haya alguien que tenga medicina mejor que tú porque pensar que las tiradas de medicina o de primeros auxilios solo se puede una vez una vez al día sí o por herida o sea no ya a partir de ahí es curación de tiempo vale o tienes el inyector el steam pack que eso te cura pijo siempre vale pero los primeros auxilios es una vez vale pues me curo dos vale y me quito toda la tensión que ya la tenía cero o sea que perfecto vale y yo la autorreparación lo hago con mecánica y lo que decías es que con dificultad tu dificultad es dos o sea es es uno y otro añadido en tu caso grabo te faltaría un dado violeta adicional vale pero bueno para la próxima vez bueno vale o sea yo lo lanzo con uno de capaz con uno y te añades uno porque te autorreparas el médico en cambio añade dos de dificultad o sea me añado aquí me salen dos de dificultad ya perfecto lo tiras ya o sea que ya me sale puesto vale si vale pues no consigo nada en tu caso no no consigo nada vaya mierda de programación llevo hoy encima vale pues en principio a los que os quede uno durmiendo una noche por curación natural se os va una herida vale que sepáis que eso se cura me imagino que nos dirijamos a la nave ¿no? si entiendo que vais a a la nave y hacéis los preparativos para el viaje entendemos que aunque nos hayan echado la misión sigue en pie hombre yo no le voy a volver a preguntar yo les cuento lo que había oído por ahí que todo esto debe venir porque no debe estar pagando a a los amorrianos y se han se han debido enfadar por eso necesita la pasta tan urgentemente vale pero pero me huele me huele me huele mal me huele mal si yo también me temo lo peor no se si será una trampa o a ver que nos encontramos allá no tenemos más opciones tirarlo hacia adelante vale pues montáis en la nave entonces si os el vehículo no se si lo tenéis a la vista en permisos no se si lo tenéis si lo tenéis en propietario vale ahí el IT2000 como el alcohol milenario si se parece pero es que la foto no se ve muy bien pero es más espera mira os lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor se parece pero no es no es no no es este es más actual el del alcohol milenario es un IT1500 mira si aquí os lo he puesto que si queréis porque la imagen ahí sale recortada ahí lo veis vale veis que la cabina en el en el alcohol milenario está en un lado y aquí es central vale vale y tiene dos torretas una superior y otra inferior vale vale no lo había visto nunca esto si es una versión un poco más moderna mola vale entonces el metéis en los parámetros para el viaje vale y y veis que Gabos os sale en esta zona vale en esta zona pues está el el planeta Gabos vale para quien no sepa pues el estáis en lo que sería el espacio hat vale en la parte exterior pero en este caso pues ya más cerca de lo que sería el núcleo el núcleo del imperio vale el el oridio este este metal sabéis que es muy importante porque es parte de la del metal de construcción de naves vale o sea es un metal muy valioso y y sorprende mucho la localización de esta mina vale porque esto lo sabéis que normalmente este mineral se mina en otras zonas vale el que exista esta mina de oridio en esta localización pues es un lujo no y bueno si no me decís nada más pues pegaremos el salto ¿no? si hasta la navegación y para adelante ahí el piloto que pilote vale pues os encontráis en la cabina hostia que guay vale y esto os va a llevar a gabos vale el llegaréis es un día de viaje vale por lo tanto todos tenéis una herida que os recuperáis hasta tu HP1 también vale con el descanso y toda la tensión si alguien tenía tensión pues ya con el descanso se oscura todo vale si alguien tiene heridas si quiere aplicarse algo o esperar pues ya yo te dejaría otra tirada a las 24 horas si quieres mecánica para intentar repararte ah yo no yo no me reparo las heridas las heridas te reparas una pero como te queda ah un punto si quieres en la nave hay un taller y por lo tanto te daría un dado azul para repararte mecánicamente mejor vale pues al llegar no si cuando haya pasado la tiro ahora si quieres no os voy a hacer tirar a nadie vale vamos a suponer que todos os habéis metido un steam pack en el viaje de los que tenéis en la nave o o en tu caso pues has utilizado las herramientas que hay en la nave para repararte perfectamente vale ok por lo tanto vais a llegar a Gabos vale por lo que podéis mirar en de este planeta es un planeta bastante tóxico vale es un planeta que que tiene tormentas y se encuentra muy cerca de lo que sería el sol del sector y por lo tanto sufre unas tormentas brutales y son de amoníaco y nitrógeno y hay gases metano también o sea es totalmente atmósfera tóxica pero pero bueno sabéis que las instalaciones pues deben tener algún tipo de protección para este clima adverso vale pero sabéis que el planeta de Gabos no está habitado vale es es una atmósfera muy hostil vale entonces vais a hacer no os voy a hacer tiradas de pilotaje ni nada porque es sencillo vais a adentraros en lo que sería el el planeta y y lo único es que es que la aproximación va a ser bastante bastante incómoda vale va a haber un montón de turbulencias mientras os acercáis al planeta y a ver si llevo aquí vale lo que os va a sorprender es que no recibís ninguna comunicación mientras mientras os acercáis vale únicamente hay una señal automática que os indica dónde se encuentra la mina y al mismo tiempo es como un mensaje automático indicándoos que la que la mina se encuentra cerrada a los visitantes pero al mismo tiempo recibís no sé no sé al identificaros vuestra nave y que os están esperando recibís una baliza de navegación dirigiendo vuestra nave hasta la plataforma de aterrizaje vale entonces vais a seguir esta baliza automática de navegación y vais a ver lo que parece ser una montaña en la cual hay como un edificio que parece ser una especie de búnker achaparrado y hay una plataforma justo al lado de la ladera veis que aunque hay tormenta alrededor de esto veis que hay como unos 100 creo que eran unos 100 kilómetros alrededor que hay calma vale una vez acercáis pues deben tener algún tipo de barrera atmosférica o algo así que pacifica el clima en la zona de la mina y bueno la nave va aterrizar en esta plataforma y espera que voy a poner aquí en el exterior pues hay este ruido de tormentas y veis que esta plataforma es un círculo estrecho de duracero delimitado por luces rojas parpadeantes y señales y unas señales de pintura amarilla que está agrietada vale en mal estado podéis ver un viejo droide de reparación Treadwell oxidándose en una esquina de la plataforma algunas cajas y y ves ves que hay una chisporroteante cortina de presión energética sobre vosotros en la parte superior de la plataforma por donde habéis entrado a la instalación dejando pues esa atmósfera tóxica y hostil del exterior de Gabos detrás y veis que hay como una especie de pequeño pasillo cubierto hasta lo que parece ser la entrada del del búnker vale os he puesto ahí en lo que sería la la plataforma vale la la nave estaría detrás de vosotros y veis delante lo que parece ser una especie de garita de seguridad o algo así y una puerta vale vale o sea ya hemos salido de la nave estamos abajo si os veis todos no todo muy vacío y todo muy tétrico no hemos visto ningún ser vivo por aquí no lo único es el robot este que es como una especie de araña oxidada que está tirado ahí en una esquina claramente un desecho de algún droide antiguo podría sacarle algún tipo de información mediante el pirate o algo a eso no está totalmente oxidado vale no no tiene las tripas electrónicas no están es como un caparazón si quieres te acercas a mirar pero ves eso que es es una chatarra vale pues nada vamos para la puerta pero yo iría con las armas sacadas que no si si yo saco la pues tenéis libertad para moveros como queráis sea corriente yo también vale algún tipo de perdón no iba a decir antes de abrir nada me gustaría escuchar a ver si se oye algún ruido detrás de la puerta es una puerta sólida de duracero o sea es tocha vale es como una puerta blindada y parece ser que está cerrada hay hay alguna forma de abrirlo hay algún sensor o algo que se pueda tocar si podríais hay un panel de una tapa al lado derecho que alguien con mecánica pues podría manipular y también veis en la garita esta que hay a vuestra izquierda veis que hay un cristal que en algún momento debía ser transparente pero está totalmente oscurecido vale está como este era transparente pero ves que está sucio por dentro y está como de color negro vale está opaco pero en su momento ese cristal debía ser transparente yo voy a intentar tocar el panel vale vale tirame mecánica o hackeo lo que quieras bueno actividad criminal sería hackear sería no mecánica prefiero tirar mecánica sí o computadoras te dejaría también sí pero aquí no aquí sería actividad criminal o o mecánica vea pues tengo que sumarme algo o tú me dices dificultad es es dos dos y si quieres gastarte el lado oscuro el lado luminoso bueno el lado oscuro no el lado luminoso y darme el lado oscuro no voy a gastar nada vale tiro no sí vale vale vas a fallar la ventaja te dará un azul al próximo que intente abrir esta puerta vale y y el triunfo vale te permito sacar más información vale sí o que aumentes el que vaya a intentar abrirla que tenga un aumento en su próxima porque se lo has puesto a huevo digamos vale pero no podrá ser con mecánica vale eh tengo el bypass seguramente dice remueve un dado de negro esto no en este caso no había ningún dado negro no no había negro eso sería si hubiera algún tipo de complicación de poca visibilidad o que el panel estuviera un poco amenaza sí vale entonces la opción sería con actividad criminal sí pero me tiene que decir el triunfo en que lo gasta ah vale o sacar más información o en ayudar la próxima tirada que tengan un aumento aparte de un dado azul eh en abrir la puerta ¿no? vale pues te da un aumento supongo que sabes el exactamente el modelo de esto y sabes que para actividad criminal existe un bypass y tal y se lo comentas a a tu compañero a Matthew ¿no? muy bien pues yo digo bueno creo que haces aumento y y te aumentas eh un dado azul vale te lo ha puesto a huevo incremento capacidad ¿no? sí y un dado azul vale digo bueno creo que recordaré como funcionaba esta mano si no se abriese ahora quedaría ya romperla vale ya está ya pues vale las tres ventajas eh vale te voy a decir que hay una cámara ¿vale? te das con las ventajas te das cuenta que hay una cámara que os está grabando ¿vale? eh te das en un lateral hay hay una cámara y y como has tenido tres eh en tu tirada de esto te das cuenta que el el cristal este que está oscurecido tú lo has visto en el pasado y eso es un disparo de láser contra el cristal por eso no digo no digo nada ¿vale? porque soy consciente de que tenemos una cámara y cuando pasemos al otro lado se lo comento todo lo que he visto vale pues ya puedes abrir cuando quieras la puerta vale vale bueno abro la puerta les digo bueno vía libre compañeros vale entráis dentro de lo que parece ser una una bonita habitación de bienvenida es una zona de recepción vale esta habitación es espaciosa y muy iluminada está decorada de forma opulenta con sillones confortables sofás enormes bastante usados y una mesa oscura de madera noble y en una esquina podéis ver un un juego de Jedaric con sus piezas desplegadas en posiciones iniciales vale son los muñequitos estos para jugar las paredes están decoradas con imágenes holográficas en las que se muestran frondosos paisajes de climas templados y extensos pantanos salvajes vale es como todo muy muy bonito vale yo quiero fijarme a ver si hay alguna otra cámara en esta habitación vale no no ves en esta sala ninguna cámara vale les comento mis compañeros no sé si os habéis fijado pero había una cámara de seguridad ahí fuera posiblemente nos estén viendo y el cristal de la garita ha debido ser atacado con algún tipo de disparo así que esto no me huele nada bien está vacía por cierto te lo dije huele mal huele mal esto mientras tanto yo miro si hay alguna toma de computador toma la que pueda conectarme con el computador central de esta estación no hay habría una toma en lo que sería el juego este pero sabes que es un juego autónomo que no estará conectado a la central pero bueno hay puertas hay hay tres puertas de hecho pues vamos a la que está más cercana no venga vamos hacia la derecha la derecha la derecha la derecha está esta pequeña esta aquí podemos abrir intentarlo si está abierta o cerrada se abrirá vale pues ves ves que está parece una especie de oficina y tiene un escritorio y una resistente silla de metal la habitación está mugrienta y sólo se ilumina por una lámpara azul de mesa que proporciona una mortecina iluminación el resto de las luces de la habitación parece ser que han sido destrozadas y hay pequeños trozos de cristal que crujen bajo vuestros pies al agacharte a mirarlo en los cristales ves que sobre la alfombra hay una mancha de algún líquido oscuro podría ser sangre no tiene tiene toda la pinta y no hay nadie ¿puedo analizarlo de alguna manera? el médico no si sepa de que se trata voy y si me dicen donde está echo un ojo se lo señalo mira aquí como eres médico no hace falta que hagas una tirada y efectivamente tú dirías que el líquido es sangre no sabes de qué especie pero tendrías que analizarla pero si él tiene toda la pinta esto cada vez me da mal rollo yo 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 digo que es sangre ¿Jowel qué es? ¿Botan? si yo digo que es sangre de botan le 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 sonrío así con todos los dientes ¿hay algo encima de la mesa? una lamparita de color azul solo la lámpara no hay nada encima de la superficie no igual había algo pero está está todo como de un como una ceniza negra como que chamuscado si está todo chamuscado si había papeles se habrán chamuscado bueno sigamos buscando y me me voy de la habitación un poquillo asqueado de la sangre por tal que por ahí entiendo que todos seguís con las armas sacadas si si yo abro esta puerta no les digo esta puerta está cerrada compañeros digo bueno a ver si esta vez tengo más suerte y busco si hay algún panel o algo para intentar abrirlo esto sería tirada de actividad criminal vale está atrancada y y pese a que tocas el mecanismo y tal no no se abre o sea hay algo que que la tiene atascada y tendrías o que romperla por la fuerza o o con actividad criminal intentar intentarlo con actividad criminal si no pues ya intenté otro con dificultados dos sí vale pues la puerta cede y ves que tenía algún tipo de bloqueo que lo habían atascado pero dirías que estaba hecho a o sea aposta vale sí y con tu esto pues consigues mover las bisagras en dirección contraria y y sortear el el bloqueo y abrir la puerta vale veis un pasillo bastante largo digo yo creo que el droide quizá o el catarrecompensa debería ir delante yo tengo la piel muy fina ya pasó yo delante venga adentro vale no te deja andar no habías dicho que habías abierto que no ha cerrado la puerta por eso ahora si ahora si que deja claro si le pica y encima se cierra no hay que picar la estoy cerrando yo vale pues bueno voy andando veis eso que hay un pasillo largo y hay como dirías que hay unos lavabos a la izquierda y y después hay una puerta a la derecha y el pasillo sigue a lo lejos y no se ve a nadie es un poco raro que esta puerta estuviera cerrada ¿hay rastros de pisadas en el suelo quizás la ceniza la ceniza de antes puede haber pasado por aquí puede haberse esparcido por aquí con el andar de otros seres tírame percepción si quieres percepción dificultad 2 dificultad 2 y te pondría un negro porque tus compañeros han pasado por encima y han tapado un poco las pistas que podría haber para variar si ves que podría ser que detrás habría algún tipo de pista pero tus compañeros están encima y han ensuciado lo que debía haber de hecho hay algunas pisadas de sangre porque habíais entrado en la sala esa con con el charco y ya no sabes si y tienes una ventaja pues que te daré esto claramente parece ser que son los lavabos de visitantes pues para la gente que pueda ir y sospechas que esto debe ser por la configuración lo que es la parte del habitaje de de la mina y lo detrás dirías que es una cantina lo que está en la puerta detrás tuyo pues yo diría que entremos en esta puerta si se puede abrir sí que se puede abrir vale pues entras no es una cantina como pensabas pero sí que es una una sala una sala de esparcimiento de de recreo de de descanso ¿no? y no hay nadie no 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 hay nada ves que la la alfombra de esta habitación está raída y las paredes están cubiertas de una patina de ocre humo de tabaco por lo visto pues aquí se fumaba también ves una pantalla holográfica pero está transmitiendo estática puedes ver sillas viejas pero de aspecto cómodo situadas alrededor de mesas redondas de madera abarrotadas pues con los los restos de reuniones sociales informales vale tazas de café cigarrillos a medio fumar montoncitos de cartas de sabac usadas en las y en las paredes ves clavadas fotografías del tamaño de postales de planetas natales amores pasados y de hecho ves un póster bastante grande y vulgar de una trasdosana con poca ropa vale una trasdosana es los que son como lagartos vale de y está en una posición sugerente y por lo que ves en la mesa pues hay eso café frío restos de cigarros o sea parece ser que que no hace poco había había alguien aquí hay señales de que se han ido precipitadamente no sabrías decirlo si si el indicativo de que de que nadie lo ha recogido y que lo han dejado ahí por ejemplo hay tazas por el suelo tiradas o no no tampoco eso no hay no hay una escena como de haber habido una luz aquí simplemente están abandonados no no el hay la extrañeza de que hayan dejado todo donde está pero pero no hay no parece ser que haya habido una pelea aquí a diferencia de la otra sala sugiero continuamos adentrándonos si en algún sitio tiene que haber una una sala de seguridad con con vídeos de lo que ha pasado aquí y eso nada no hay salida no esto es un callejón sin salida yo saldría y lo hemos dejado esta parte de aquí sin mirar los sofás no parecía haber nada nada interesante en los valles no hay nada vale tú y Jobel cuando entras ahí de hecho te encuentras un cadáver vale un trasdo sano que está 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 sentado lo han puesto ahí en el en el lavabo sentado pero te das cuenta que que tiene varios disparos de blaster llamo aquí hay un cadáver ya no respetan ni el tiempo en el baño intento hacer una una gracia así por visitarme el miedo y los dejo estoy un poco horrorizado me meto así de me pongo segunda o tercera no quiero ir primera aquí viendo que ya hay la cabeza y no me invito lo vuelvo a girar podríamos deducir el disparo de blaster son pistolas normales son fusiles en hazme una tirada de conocimientos de armas te dejaría tirar o una tirada de distancias ligeras o si ligeras sería para conocerlo y dificultad una negra le pondría y dificultad una si porque pues nada no se no sabes si hubiera sido más reciente igual pero pero bueno son blasters ah has tenido un triunfo vale vale lo que te voy a dar con el triunfo es que el ves que hay sangre y y sospechas que es el tipo que estaba en la garita y que lo han arrastrado aquí vale ves te fijas que en el suelo hay hay como un rastro de sangre y y ahora sí que sí que te fijas que en en una esquina del pasillo pues hay un pequeño reguero que que lo lleva a lo que sería la entrada o sea este y también eh también sospechas que la foto pues era debía ser suya y de algún de algún amante o algo así trasdosana por asociación sí pues les hago y lleva ropas de minero eso sí les hago gestos a mis compañeros de silencio indicándoles el rastro de sangre y no sé a partir de ahora mover voy a intentar mover más segilosamente y la amenaza es que te tensionas uno vale vale aparte con esta tirada de triunfo que has tenido por por la sangre y tal y la coagulación y tal dirías que es a este tipo no lo han matado hace más de como mucho un par de horas ostras o sea es bastante reciente se lo comunica a mis compañeros digo a este lo han matado hace bastante poco hace un par de horas y no sé cómo vais de tiempo yo suelo acabar a inmedia yo estoy durmiéndome ya vale pues yo creo que sería un buen momento con el cliffhanger este de que habéis encontrado el primer cadáver y y lo dejamos aquí hasta la semana que viene muy bien si ok